Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección de tecnología, les saluda Anacel López. Hoy les cuento que China tiene previsto invertir 187 millones de dólares para aumentar la velocidad de internet hasta el 2017, a medida que Pekín se encima hacia una economía más centrada en los servicios para impulsar el crecimiento. El principal objetivo de esta inversión es mejorar la banda ancha de fibra óptica y aumentar la velocidad de las redes móviles 4G en el país. Los tres operadores estadales de telefonía móvil del país, como China Móvil, China Unicom y China Telecom, se han sumado a esta iniciativa. A su vez, anunciaron su interés por reducir los costos de los datos móviles e impulsar la velocidad de la red este año, con el objetivo de estimular la migración de los usuarios hacia las redes 4G. Ahora les cuento que L'Oréal quiere imprimir piel humana en 3D para ya no experimentar con animales. La reconocida empresa mundial francesa de cosméticos, L'Oréal, realiza gastos que superan los mil millones de dólares al año en tecnología e innovación de sus productos. L'Oréal experimenta con animales en muchos de sus productos antes de lanzarlos al mercado, pero ahora se asoció con la startup Organovo para poder imprimir piel y tejidos en 3D que serán utilizados para probar la toxicidad de sus productos. Organovo trabaja en el ámbito de la impresión 3D de tejidos humanos que pueden utilizarse para la investigación médica, cosmética o aplicaciones terapéuticas. Esta fábrica de piel utiliza muestras de tejidos donados por pacientes de cirugía plástica que se rebanan o desglosan en células que se alimentan con una dieta especial y que pueden crear una muestra en un periodo de una semana aproximadamente. En más información les cuento del nuevo MacBook Pro con tecnología Force Touch. Apple y sus portátiles han vuelto a sorprender con una importante novedad Force Touch. Esta tecnología supone un gran cambio en la interacción del trackpad del computador. Una de las mejores características es que permite hacer clic en cualquier parte de forma uniforme y mediante la fuerza que se le imprime al trackpad, se podrá realizar en diferentes acciones deseadas. Las especificaciones del MacBook Pro también han sido mejoradas respecto a la versión anterior. En primer lugar, su tarjeta AMD Radeon R9 ofrecerá un rendimiento hasta de un 80% más rápido. Asimismo, cuenta con un almacenamiento flash hasta de 2.5 veces más rápido y su batería llega a 9 horas de duración. Con esta información culminamos nuestra sección de tecnología. Les saluda Anacel López.